Ahora que vas a ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú qué haces aquí sentado? Vamos rápido a cocinar que tengo hambre Mi amor, yo recién acabo de llegar al trabajo y estoy descansando Además tú quedaste aquí en la casa y ya deberías haber preparado Que yo también me hago cojo ¿Cómo? Tú no eres nadie para que me esté diciendo lo que yo tengo que hacer Eres un poco hombre Te odio tanto que yo no soporto verte ni un día más aquí Eres un inservible Ahora te vas a ver ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú qué pensarás? Que no te voy a alcanzar Ya verás que soy capaz No te voy a alcanzar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Acaso que no eres hombre? ¡Vas a ver dónde te encuentres! En algún momento vas a llegar a la casa y te vas a arrepentir ¡Suscríbete! ¡Ay, qué iras! ¿Qué pasó, hijo? Papito Pero no hace falta que me digas, porque estoy seguro que te pegó tu mujer Sí, papito La verdad he estado pensando en ponerle una denuncia No quiero llegar a tener mayores problemas con ella No quiero terminar divorciándome Yo quiero que mi hija tenga una madre Además de eso yo la amo mucho ¿Y qué vas a decir al juez? Mi mujer me maltrata No, hijo, no me harás quedar en mal Hágala respetar Yo sí te enseñé cómo hacer respetar a las mujeres Así, porque una vez, si no le haces respetar Ella te va a seguir maltratando Por eso dale una hasta que te agradezca No, papito Yo sería incapaz de maltratar a una mujer Eso nunca me ha gustado Yo veía cómo tú la tratas mal a mi madre Y no quiero hacer lo mismo con ella Entonces, ¿qué quieres vivir aguantando como las mujercitas? Mejor ve a la casa Parece que ya no fueras mi hijo Está bien, papá Chao Te desconozco como hijo ¿A dónde estabas? ¿Ah? Dime rápido, ¿dónde te fuiste? Ah, claro Debo suponer que te fuiste a donde tu padre Mira, tú tienes que estar aquí en la casa Haciéndola comida Lavándome la ropa Porque ya no tengo qué poner Y ve rápido a cocinar Que tengo mucha hambre Está bien, mi amor Ahorita voy Apúrate, apúrate Eres un bueno para nada Ya, ¿qué tal? Ya despiértete, ve a cocinar rápido que tengo mucha hambre Mira, quiero que me ayudes con el bebé o si no, ayúdame cocinando Porque yo tengo que madrugar al trabajo y tengo que arreglar al bebé por ahí Si ves como eres, tú puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo Coge a tu hija y tú verás como te arreglas Apúrate que yo quiera seguir durmiendo Está bien mi amor Apúrate, apúrate Sí mi amor, ahorita voy, tú sigue nomás descansando ¡Gracias! 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 ¿Ya está listo el desayuno? Apúrate, tengo mucha hambre, esto ya tenía que estar servido ¿Qué mi amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias a una comida diferente! ¡Todos los días lo mismo! Y te voy a dar un poco a ver si te gusta ¡Dime! ¿Te gusta? ¡Gracias! ¡Entonces tragas! ¡Te haces la comida! ¡A lo mejor me voy a comer afuera! o Gracias por ver el video. 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 Aquí debe estar su hijo. Llámela por favor, pero enseguida. Aquí está, ya lo llamo. ¿Te llama tu mujer? Papito, ¿por qué le dijiste que estoy aquí? Yo no me quiero ir regresando a la casa porque ella me trata muy mal. A mí no me cuentes nada de eso porque no hiciste caso. A ti te gusta solamente vivir aguantando todo el tiempo y no escuchaste mis consejos. Ahora, vete de mi casa. Te me fuiste. ¡Lárgate! ¿Y tú qué haces aquí? Ah, como siempre haces de chismoso con tu padre. Múvete rápido a la casa antes que te dé con esto. ¡Únete! No olvides estar aquí chismeando. No voy a andar en la calle. Dejas y no te salvas para andar de chismoso. No, mi amor, por favor, no me hagas esto a mi hija y a mi hija. Ay, mejor quédense, yo ya me voy. Ha sido suficiente lo que ha soportado esta mujer. Con el dolor del alma, debo salir de esta casa. Para el bien de mi hija y de a mí mismo. Algún día encontraré a una mujer que me corresponda y me ame de verdad. ¿Y tú a dónde te vas? Lady, me voy de esta casa. Ya no puedo seguir aguantando más. Ya me cansé de soportar todos tus maltratos. ¿En serio? Al fin haces algo bueno por mí. Eso es lo que quería, que te largues de esta casa. Para yo conseguirme un hombre que sí me merezco. Un hombre que me complazca en todo. ¡Lárgate! No te quiero volver a ver. ¡Lárgate! 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 Mi amor, ¿qué tal es mi trabajo? Sí hiciste algo de comer. Tengo mucha hambre. No almorcé por terminar mi trabajo. Sí. ¿Cómo? Mira, Lady. Déjame explicarte que yo no soy tu ex marido para estar preparando la comida. Los hombres no cocinamos. Anda a preparar tú que yo también tengo hambre. Mira Roberto, aparte que llego cansada del trabajo, ¿quieres que te dé cocinado? ¡Estás muy mal! Mira, ni siquiera te atrevas, Lady. A mí nunca nadie me ha golpeado y mucho menos vas a golpear tú. Ahora te voy a enseñar a respetar. ¡No, por favor! ¡No! A mí me vas a respetar porque yo soy el hombre de la casa. Lady, voy a salir con mis amigos. Mire, cuando regrese quiero toda mi ropa lavada y la comida lista. ¿Entendiste? ¿Qué pensara que le voy a hacer caso? Si quiere que lave su ropa y si tiene hambre que cocine. Yo voy a descansar. ¿Y vos qué te crees? Todavía durmiendo hasta las horas de la mañana. Mira, no has arreglado ni la casa, no has lavado ni mi ropa. Mira Roberto, yo estoy cansada de darte lavando la ropa todas las veces. Yo no soy tu empleada para hacerte caso de todo lo que tú me digas. Mira, Lady, yo no soy tu ex marido para que me estés alzando la voz. A mí me vas respetando. ¿Escuchaste? Esto es para que aprendas. Me voy y cuando regrese no quiero verte aquí. ¡Gracias! 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 No lastimes corazones y menos de los que sabes que estás dentro de ellos, de los que te aman y dan todo por ti. Porque nunca tendrás un amor tan sincero como el de la persona que tanto lastimaste. Y aún así, seguí ahí contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!